que me agarren de sorpresa aquí está mi hermana mi madre bella y preciosa que parece de mi edad parece de mi edad y nos han casado varias veces ya en serio y pues en el medio estoy yo eso fue estas navidades estas navidades diciembre del año pasado dos de las mujeres más importantes de mi vida aquí un minuto rapidito otra vez mi hermana y yo antes de cuño antes de de una fiesta de cumpleaños de otra mujer muy importante para mi mi primita Ariana que la amo ahí estábamos pasándola muy bien guau y aquí me pusieron la foto que yo quería que me pusieran aquí está mi bisabuela de parte de madre mi abuela de parte de madre mi mamá y yo y si yo salí más allá a la familia de mi madre y aquí están cuatro generaciones de de familia que se quiere mucho estas dos mujeres que están aquí son como madres para mi también ella me ama yo estoy seguro que me ama al menos lo mismo que me ama mi mamá mi abuela porque mi mamá es hija única y yo soy como si fuese el hijo en realidad de mi abuela para ella y ellas dos me criaron casi eran las que me cuidaban las que me dieron nalgazos cuando me portaba mal y y me criaron con mucho amor y las amo a las dos abuela elisabeth abuela ángela las adoro abuela milagro no estás en esta foto pero también te amo mi mamá y te adoro ya estoy yo pues con con lentes y el pelo un poquito más largo verdad y más llenido vienes lo que he perdido de peso y voy a poner esta foto porque definitivamente significa mucho para mí demasiado hay mucho amor ahí en esa foto gracias mi bolsa ay mi bolsa vamos paquillo